Recep Tayyip Erdogan inició el sábado un nuevo mandato como presidente de Turquía. El jefe de estado de 69 años prestó juramento ante el parlamento en Ankara, tras haber sido reelegido por cinco años el 28 de mayo con el 52% de los votos. Como presidente de la república protegeré la existencia e independencia del estado, la integridad indivisible de la patria, la soberanía incondicional de la nación, me apegaré a la constitución, el estado de derecho, la democracia, los principios y reformas de Ataturk y el principio de una república laica. Posteriormente, Erdogan recibió a sus invitados en el gigantesco palacio presidencial que ordenó construir lejos de la capital. Entre los asistentes estuvieron presentes el presidente venezolano Nicolás Maduro y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. El mandatario pidió reconciliación a la oposición tras unas polarizadas elecciones. Por el bien de Turquía y la democracia turca, esperamos que la oposición actúe con un sentido de responsabilidad. Queremos que toda la oposición, con sus periodistas, escritores, sociedad civil, artistas y políticos, hagan la paz con la voluntad nacional. Turquía sufre de una grave crisis económica con una inflación superior al 40% y una fuerte devaluación de su moneda local, con un tipo de cambio de más de 20 liras por dólar. El gobierno de Erdogan también tiene el reto de reconstruir las regiones devastadas por el terremoto de febrero pasado, en el que murieron 50 mil personas y más de 3 millones se quedaron sin hogar.